hola amigos qué tal el día de hoy vamos a abrir o desmontar este samsung a05 y antes que nada vamos a aplicar un poquito de calor para retirar lo que la tapa en este caso la tapa de plástico pero obviamente va pegada entonces hay que aplicar un poquito de calor amigos para retirarla con mucho cuidado también amigos porque estas tapas suelen carapelarse muy fácil se les suele caer lo que la pintura muy fácil entonces hay que tener cuidado con eso vamos a introducir lo que la herramienta de apertura vamos a cortar lo que es el pegamento también les comento que el pegamento de la tapa es bastante sencillo entonces no ocupamos introducir muy adentro lo que la tarjeta de póker lo que la baraja o lo que es la herramienta que estemos utilizando para puedes quitar lo que es el pegamento de la tapa es bastante sencillo en esta parte pues se complica un poquito porque ahí en la cámara ya suele llevar un poquito más de pegamento lo que son estos equipos más que nada por eso y si notan que no quiere cortar muy bien volvemos a aplicar un poquito más de calor y así amigos puedes terminar de retirar lo que la tapa del equipo en este caso ya podemos retirarla con mucho cuidado vamos a quitarla como les dije pues esta etapa es de plástico pero igual es que tienen cuidado con ella amigos para no dañarla ya quitamos lo que la aportación del equipo obviamente para proceder a retirar lo que son los tornillos tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo vamos a quitarlos y también hay que colocarlos por separado a pesar de que son del mismo tamaño hay que colocarlos por separado amigos tanto los tornillos de la parte de arriba como de los tornillos de la parte de abajo para al momento de pues armar el equipo no tener problemas y no colocar un tornillo donde no va de otro equipo porque generalmente estos tornillos tienen una medida y si colocamos un tornillo más largo de otro equipo por algún motivo podemos pues perforar lo que la pantalla dañar lo que es el flexor o alguna cosa entonces hay que tener cuidado con eso amigos ya que si hacemos eso vamos a tener que cambiar todo lo que la pantalla del equipo y pues obviamente no va salir nada barato porque estas pantallas como es un equipo muy nuevo no suelen ser tan fácil conseguirlas hoy en día y tampoco va a salir tan pues económica vamos a proceder a quitarlos y ahorita continuamos ya amigos una vez que hayamos quitado los tornillos vamos a introducir lo que la herramienta de apertura para ir levantando lo que la tapa del equipo vamos a introducirla por lo que es la pantalla y lo que es la tapa mucho cuidado amigos para no dañar la pantalla del equipo vamos a irla levantando con mucho cuidado en algunas esquinas o en algunas partes suele estar un poquito más enganchada entonces hay que tener precaución con eso ya que también amigos en estos equipos se suele romper lo que es el marco de la pantalla muy fácil lo que es el plástico ese lo que es el plástico negro se suele que verá muy fácil y pues obviamente no queremos eso también les comento que aquí ya podemos utilizar lo que es la uña lo que es una herramienta de plástico como les dije para terminar de abrir lo que es el equipo y también les comento que este equipo como no cuenta con huella pues no hay problema al momento de estar levantando lo que es esta pieza que pues tengamos el riesgo de romper la huella porque no tiene obviamente pero igual amigos hay que tener cuidado con eso al momento de quitarlo porque como les dije el marco suele puede ser un poco frágil en estos equipos ya en este caso ya salió amigos aquí ya podemos pues desconectar lo que es la pantalla lo que es el flash de la pantalla lo que es la batería lo que es la antena y también aquí ya podemos retirar lo que es el altavoz en este caso no lleva ningún tornillo y solamente pues hacemos un poquito de palanca y ya saldría así de fácil lo que es el altavoz como se dan cuenta amigos pues tiene lo que es el flash que va de la pantalla al centro de carga este flexor es muy importante hay que tener cuidado con ello al momento de estarlo levantando porque si lo dañamos vamos a tener que cambiar todo lo que es la pantalla entonces hay que tener cuidado con él igual podemos desconectar lo que son los flexores de la pantalla como les dije y también podemos pues retirar lo que es el conector de la antena si es el caso que queremos pues retirar lo que la lógica del equipo pues obviamente retiramos lo que se puede de la huella quitamos lo que la antena y todo eso y en este caso ya podemos retirar lo que es la lógica del equipo si queremos hacer alguna reparación por ahí y bueno amigos en mi caso voy a volver a conectar lo que son los flexores solamente hacemos un poquito de presión ya se conectarían igual lo que siempre es del centro de carga a lo que la pantalla y todo eso vamos a conectarlo otra vez vamos a proceder a conectar lo que es el altavoz a colocarlo en su lugar y vamos a proceder a armar lo que es el equipo amigos una vez más a colocar sus tornillos y todo eso y en esta parte aquí amigos procedemos a colocar los tornillos en su lugar como les dije vamos a colocar el tornillo pues donde va lo que la parte de arriba y lo que la parte de abajo para evitar puede dañar el equipo y ya también vamos a proceder a pues limpiar lo que es el pegamento viejo para que la tapa baje con mucho cuidado y así evitar que la que quede levantada y que entre la sociedad al equipo y también evitar que la tapa se despegue con el tiempo amigos hay que tener cuidado con eso hay que limpiarla bien hay que limpiar bien en lo que es la orilla de la del marco y todo eso donde el del equipo para pues que baje mejor lo que la tapa y que embone mejor lo que es el pegamento igual también la tapa hay que quitar lo que es el pegamento viejo y todo eso para poderla pegar mejor amigos como les dije no hay que echar pegamento en áreas donde no van porque si en un futuro queremos volver a abrir lo que es el equipo pues vamos a batallar y como les comenté al inicio esta etapa suelen también amigos estos tornillos suelen pues están un poco duros en algunas partes y vemos que no quiere bajar lo que es el tornillo a no hay que bajarlo pues a presión oa fuerzas porque también pues muchas veces suele dañarse lo que la pantalla pues si hacemos eso solamente hay que probar con otro tornillo hasta que todos se mueven bien igual si colocamos una pantalla con marco una pantalla nueva y vemos que un tornillo no quiere bajar por algún motivo que vemos que tenemos que aplicar un poquito más de fuerza no hay que ponerlo no hay que meterlo a huevo porque muchas veces amigos suele pasar eso y si no tenemos cuidado pues podemos dañar el equipo amigos como les comenté en esta parte de aquí también lleva otro tornillo muy importante ponérselos todos al menos que puedes pase lo que yo les estoy comentando en este caso pues si no podemos poner uno o dos tornillos pues no pasa nada no afecta lo que es el equipo y bueno amigos esto sería prácticamente todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar dejar su like espero que les sirva de algo lo que es el vídeo gracias por apoyar lo que es el canal por dejar sus comentarios por suscribirse hasta la próxima adiós